No solo es el número de letalidades que ha bajado, también los casos reportados han tendido a la baja en las últimas semanas, confirmó el ministro de Salud. Dado las variantes de preocupación que han incrementado en su transmisión hasta el 67%, hemos tenido nuevamente un incremento de casos con ya la fecha una tendencia a la disminución. La última de ellas, 244 casos para el día 5, 238 para el día 5, con lo cual esta tendencia continúa disminuyendo. Dice que recientemente recibieron los resultados de muestras enviadas a Costa Rica, donde las variantes que circulan en el país, dice que se mantienen las mismas en el rango de preocupante. Esta semana recibimos el resultado del laboratorio de Costa Rica de análisis de muestras de variantes, la última envío fueron cerca de 80 a 90 muestras las que se enviaron. En este reporte observamos la presencia de cuatro variantes, tres variantes de preocupación y una de interés. Las tres variantes de preocupación, que son las que aumentan la transmisión, siempre son ratificadas alfa, gamma y delta, y la variante de interés, lambda. Entonces el resultado prácticamente fue reportado el día jueves, fue dado el día jueves y el resultado lo tuvimos nosotros presente el día viernes. Esto es importante porque se identifica que continuamos con las mismas variantes de preocupación. No existe otra variante en este momento en las muestras que se han tomado. Dice que si bien es cierto que la curva de contagios ha tendido a la baja en los últimos días, dice que no hay que bajar la guardia y es que ante la llegada de la temporada navideña estos datos podrían repuntar nuevamente. Un llamado a la población salvadoreña, que si bien es cierto que estamos teniendo esa tranquilidad nuevamente de tener una tendencia a la disminución, recordemos que viene un periodo importante que es el periodo vacacional de fin de año. Tradicionalmente acostumbramos a visitar a nuestros adultos mayores, a nuestros familiares que pudieran llegar a tener factores de riesgo y por favor recomendar siempre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y también en la estrategia de vacunación. Si nosotros tenemos esa oportunidad en El Salvador de poder acceder con facilidad a la vacunación, más de 13 millones, 13 millones 500 mil dosis en el territorio, el poder vacunarse desde los 6 años en adelante, el poder tener acceso hasta una tercera dosis a las personas arriba de 18 años, que no es lo usual en todos los países a nivel internacional, por favor hagamos uso de esa estrategia para poder estar protegidos ante el COVID-19 y eso, aportando nuestro granito de arena, cumpliendo las medidas de bioseguridad, nos va a permitir estar mucho más seguros que el resto de países a nivel internacional. El último dato reportado registra 238 casos positivos. El pasado 5 de noviembre, solo ayer, fallecieron 8 personas por la enfermedad. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landa Verde.